qué tal buenos días buenos días buenas tardes a todos aquí vamos este vamos rumbo a sacualpa nayarita que estamos saliendo desde aquí desde el centro de las varas ahí compartiendo con todos ustedes página chiro a informando y vamos con arce verdad se cuenta lejano pues también compartan el vídeo amigos aquí vamos en la bonita el bonito pueblo de las varas así es y aquí viene el buen amigo jorge adrián noticias al momento verdad porque adrián nos quedamos con chiro hay informando vamos a hacer un recorrido y bueno pues vamos a acompañarlo y vamos al mejor conocido como el bareño y este aquí vamos con buen amigo jorge adrián y narce aquí compartiendo con todos ustedes este vídeo saludos ya los que ya nos está saludando el buen amigo martín maldonado que todo el tiempo están pendientes saludos amigo un fuerte abrazo desde donde nos miras martín como que ya tienes programado casi al celular ahí martín gracias maricruz raúl tabárez saludos dice gracias ese 2 puede bajar uno por aquí para ello aquí para compartiendo con ustedes un poquito de las varas de saludos para todos los de las varas mayariga amigos toñas alcedo ese saludos y bendiciones desde florida claro que sí saludos para ustedes también a ver marci a ver que nos comentan dile que nos comentan algo narce cuéntales algo a ver que hayametro estoy bien ahước de layección chiquillo dale unas estrellas dice ¿cómo dice? sale un asustad y esquearse jifro a perro bueno ¿Qué nos comentan Arce? Comentenos algo familia, ¿dónde están? Conectense. Van a trabajar. ¿Andan trabajando? Sí, entre semana van a andar trabajando. Ya, ¿como tenéis aquí que le pongo para ellos? Cancelar. Cancelar, para que no pongan la fecha. Le puse un poquito. ¿Le quítate el de este? Toñi y Saucedo, disfruten sus vacaciones muy bien merecidas. Gracias, saludos. Bien chingonas también en las fotos. Ya nos queremos regresar, ya. Bueno, no queremos, pero debemos ya. Si, de verdad es que hay una cámara bien buena, güey. La cámara. La cámara. Creo que con eso hicimos las tomas que te digo. Sí. ¿En la película? ¿Te llaman? 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 Maricruz, Raúl, ¿es horario de trabajo? ¿Qué hora son ahorita ya? ¿Es la una o las dos? Fabiola Rosales, saludos. Se ponió el gallito, Narce. ¿Quién es el gallito? El caballín. ¿El de aquí? ¿Qué pasamos ayer? Se ponió el castellano del Estreo. No, no se ve. Se van a alcanzar a mirar. Se van a alcanzar a mirar la cosa que te suelta en la cama. ¡Morronas! ¿Laraño, eres enamorado, Laraño? ¿Qué? ¿Eres enamorado? No, me pega mi dueña, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué es la broma, chinga? ¿Quieres ir a Michoacán con nosotros un día de estos? ¿Un día de estos? Sí, ponle la cámara a Laraño. A ver, ponle la pasita con el ánimo. Mira. Dice, Darío, Saucedo, el que maneje, Narce, Chiro. No quiere que maneje yo, luego se desparta. ¿Qué onda, qué onda? Salida, aquí vamos. Vamos bien contentos, me llevan de paseo, ya, como los chiquillos, cuando nos saquen a pasear y vamos, queriendo ver de todo. Si quieren, saludos. ¿Me puedes mandar compartir algo al WhatsApp para verlo? Sí. ¿Qué dice que querés ver, Rana? ¿Eh? ¿Traba chingón ya? Bien. Bien, nada, alta vista, viste. ¿Qué es eso? Tienen tomas de la Nikon y de la Antónix. Ok. ¿Mucha piña ahorita, ahora hay, o no? Sí. Vamos a llevarnos, vamos a llevarnos piñas Chiro ya, Michoacán, cuando nos vayamos. ¿Verdad? ¿Los piñas? Sí. Sí, para llevarle ya a la gente. ¿Právala para los lados a la gente a ver tú? No hay nada. Ya la encontré, esto, ya la encontré aquí en el Facebook. Está todo verde, nada más. Aquí sí, sí me gusta manejar. Mariana, en la moto ayer no, no la encontró. Le dan, no. De verdad, creo que nos volteáramos ahí en el agua, en la moto. Pero aquí en el carro sí, nos gusta pisar nervios para llegar rápido. Sonia, ya te mire pasar a Alvareño, dice. ¿Ya te mire a qué? Ella lo mire pasar a Alvareño. Sonia Mejía. Sonia Mejía, Mejía, te mire a dejar. Ah, sí, ahí está, ahí en las albercas, en las moras. Saludos, ya tenemos seguidores aquí en el departamento de la página de Alvareño. Así es, pues invitamos a la gente para que nos siga a través de la página que tenemos de noticias, que se llama Jorge Adrián, la noticia del momento. Antes lo manejábamos por el Facebook, siempre era por el Facebook, pero ahora vamos a manejar ya por nuestra página ya oficial de la fanpage, que viene siendo Jorge Adrián, la noticia al momento. Así que síguenos allí. Toda la información ya no la vas a ver en Facebook, la vas a mirar, este, lo que viene siendo de la página. Así que, pues invitamos para que nos sigas allí. Es Jorge Adrián, la noticia al momento. Toda la información del estado de Nayarit y todos los apoyos económicos que damos a las familias de los mejores recursos. Así que vamos a estar, muchísimas gracias. Y ahí los invitamos allí a la amiga, ¿cómo se llama, Mareño? La muchacha que comentó. Ajá, la muchacha que comentó. Ah, Sonia Mejía. Ahí te invitamos, amiga, que compartas la transmisión, el video. Ese es para que más personas puedan ver estos bonitos lugares donde sea que vamos pasando. Ya sea Guerrero, Michoacán, Ayarit, Jalisco, todos estos lugares. Este, para que nos apoyen y de laicas a tener más seguidores de aquí, de estos lados. Quisiera comentarte, así que si quieres déjalo de enfrente, comentarle lo que están mirando. Es un sofajón que se hizo aproximadamente casi más de un año. Y bueno, pues se han reunido lo que viene siendo gente de diferentes comunidades a emparejar, a tapar. Y bueno, pues cuál es su pago de ellos, la cooperación de un peso o de lo que le quiera donar. Esa gente que está mirando usted aquí, bueno, pues ellos están haciendo un arreglo. Creo que van a poner cemento, estamos viendo. Es una cooperación voluntaria que reduzca la velocidad, ¿verdad? Ya que se está pidiendo esa cooperación para lo que viene siendo el sofacón que está aquí, que se hace y que se está muy feo cuando crece el río. Cuando crece el río, está súper mega horrible. Y bueno, pues vemos gente participar el día de hoy. Y vemos que esas gentes que ahorita vamos a mirar, amigo Chiro, han estado arreglando alguna de las calles, la han estado de aquí de la carretera, perdón, de la carretera que va para San Blas, a Cualpan, la han estado poniendo, pues, bacheo ellos mismos. Sí, así es, ¿no? Sí, es debido a las fuertes lluvias que ha habido. Se salió el río, el arroyo este, ¿verdad? Sí, el arroyo se sale. Cuida un arroyo. Sí, todo esto se inunda, todo es lleno de arroyo. Lo que pasa es que le hace falta que le descarben por los lados. Como el de los brasileños. Son muy angostitos. Ahí está el arroyo ese. Ahí está ese arroyo y se sale. El río viejo, le dicen aquí. El río viejo. Se sale todo. La historia de la curva, ¿te acuerdas? Sí. Ha habido bastante accidente esta curva. Aquí abunda el mal, la mala vibra en esta curva. Sí. La verdad, sí. Dice María Galarza, ¿por qué tan rápido van ustedes? Dice. No, venemos despacio. Marco Antonio Romero, saludos amigo Chiro. Ahí te traes, aunque sea un llavero de recuerdo. ¿Ya ves? Con amigo el Marco Antonio. Sí, claro. Marco Antonio, ¿sabes un lindo paisaje? Gracias. Saludos. Está todo bien verde. Mira, les encargamos la página de Jorge Adriano, para que le den like. Ahí nos encargamos, amigos, la página del buen amigo Jorge Adriano, la noticia al momento, me parece. Así es, pues, que abriría la noticia al momento. Para que nos apoyen y les den like a su página. Este, para que aquí, pues, él pueda tener beneficios, que Facebook le bonifique, le mande bonificaciones para sus gastos, porque él se dedica, pues, a ayudar a las personas aquí, a las personas necesitadas. Les pide ayuda para las personas necesitadas, porque hay bastante gente aquí, que ocupa de, de mucha ayuda. Y a eso se dedica a él, y así que nos invitamos. A la que nos hagan el favor, y a la que nos hagan el favor, y a la que nos hagan el favor. Y a la que nos hagan el favor, y a la que nos hagan el favor. Y a la que nos hagan el favor, y a la que nos hagan el favor. Y a la que nos hagan el favor, y a la que nos hagan el favor. Y a la que nos hagan el favor. Y a la que nos hagan el favor. Vamos, 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 vamos. Ay Dios, aquí está el agua. Aquí están los cocos, mira. Hola. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Tiene coquito oiga? Sí. ¿Frío? Sí. ¿Quieres agua al coco? Las dos cosas. Las dos cosas. Quiero uno así como... Quiere comida, con comida al coco. Un poquito más, con eso te hace, porque es bien delgadito, ¿verdad? Sí. Y yo quiero nomás la pura agua. ¿Se quiere un litro de agua? Sí. ¿Quieres un litro de agua? ¿Quiero a treinta litros? Sí. Ahí pues. Treinta litros de agua. Natural, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y su papá dónde anda? Sí. Anda. Ahí me lo saluda. Es el que vivía, ¿eh? Ajá. No, todavía vivimos. No más que no vivimos. Mira los coquitos cómo los está preparando, miren. Bien cortados de las palmas. ¿Y otra quinta? Tiene la hermela, miren. Por eso ahorita voy a andar a carrera. Toma, ya terminé esto. Cayetano, dice, saludos. Cayetano, Reynoso. Aquí estamos, aquí estamos en la entrada de Sacualpa, en la colonia. Hay saludos para todos los de aquí de Nayarit, hombre. Es un placer para nosotros compartir estos videos con todos ustedes. Ahí compartanlo, familia, amigos. Desde el DF Cayetano, así es, amigos. Saludos. A ver, algo que guste para ellos, pídele un poquito. ¿Algo que pidas ahí? Ah, ¿no te llegamos? Sí. La verdad que aquí está bien sabroso. Yo cada vez que vengo aquí a Sacualpa, aquí venden el agua de coco ya preparada, o sea, ya suelta. Haz de cuenta que pides tu coco, pero si quieres, independientemente de la pura agua, te la venden de al litro. O sea, está súper muy rica. Y bien barata, 30 pesos, la verdad. Cuando esta agua puede costar 60 a 70 pesos el vaso, porque es natural. Yo le he comprado a ese precio. Y aquí está bien económico, 30 pesos. O sea, no está caro. Está súper muy rica. Y recién cortado de las palmas. Y está bien dulce el agua, y te la voy a dar, te la recomiendo. Mucha rosa. Ahí está. A ver, Narce. Jorge Adrián. Vamos a bajar el teléfono. ¿Por qué no le tomas una foto a Narce con la cámara? Sí. Por favor. Ahí están ahí del nuevo lado. ¿Qué dice? Oiga, ¿qué me decían? Disculpen. Sí, ahorita, ahorita vamos a... Ahorita, ahorita, este... Jorge Adrián va... A ver, Jorge Adrián, nos toma una foto aquí con Narce. Dice que a mí, ¿no? Dice que a mí, ¿no? Ahí, a primero. ¿Cuánto? A los dos. Dos, ahí. Sí. 150, 150. ¿Otra? Ahí. Ahí. Esta va a ir más cerca. Son seis cocos peladas. 25. Ahí. Alguna parada. A ver. Eso. Ahí estamos. Muy bien, hija. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahí salieron, bien. Ahí están, miren. A ver. A ver. A ver, siquiera, mi niña. Pero ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues ahí salieron. ¿Cuándo regresamos? Dice Cayetano, ¿no? Pues, este, muy pronto. Vamos a regresar ya en estos días. Nos regresamos para Michoacán. Lo que es allá Guerrero, Michoacán. Este, tenemos bastante trabajo. Nos están llamando nuestros clientes. Allá nos vemos. Primeramente, Dios ya en estos días, muchachos. Este, solamente terminamos de... A solucionar unos documentos que estamos arreglando aquí. Sí. Y nos regresamos. Sí. Ajá. Otra. Ajá. ¿Otra? Sí, sí. 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 Aquí en Nayarit, la colonia, colonia Buenavista, municipio de Compostela. Nosotros le vamos a dar, ustedes ya nos conocen de tiempo, ¿verdad? No, no, no me conocen, ¿tú me ubicas? ¿Tú me ubicas? Ajá. Bueno, yo no tenía el lugar. Pero ahí está. No, pero ya está en la casa. ¿Tú? Para que les dé. ¿Cuál de la que hay aquí? Ahí está, pues ir al puesto y le han echado muchísimas ganas, ¿eh? Las felicito. A ver cómo los ha ido. Como en serio, lo quemaron, lo quemaron, sí. Y aquí estaba otra vez. Y otra vez lo hicieron, militares. Pues que Dios perdone a esas personas y que usted, a ustedes, este, Dios los bendiga. Sí, así es, saludos a María Medrano, ahí síguenos en nuestra página, Chiro A informando, este, puedes mirar, estamos transmitiendo en vivo, puedes mirar todos los reportajes que hacemos en lo que es en diferentes estados de la república. Sí, sí, Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook, Chiro A informando. Sí. Y es la más un recuento más corto ahorita, llegan clientes, saludos. Sí. Ya salió antes de México, ¿verdad? Ah. ¿Bareño? Sí. ¿Algo? Ya que tengas los vasos, veamos, para cerrarlo. Ah, más que la, güey. ¿En bolsita, si gusta? ¿En bolsita? O nos pegamos los vasos. Como tú quieras Tengo pero en ese de frutero Pero yo veo que ese no está para bien Ah, está bien, nos esperamos unos 2-3 minutillos más Sí, nos esperamos ¿Y de dónde ha atendido personas? Dígales al público ¿Desde dónde? ¿De qué estados? Desde Vallarta, de Guerrero, de Michoacán Y ahí están los niños Mira Augusto en su hamaca De México, de Estados Unidos De Estados Unidos también aquí han llegado Americanos Ahí están los cocos, mira Se los trae su esposo o su hijo Mi hijo y mi esposo Tú eres hijo de Javier, ¿verdad? Sí Él que te gusta andar para arriba y para abajo, carajo Él que se mete dentro del canalito, ¿no? ¿Dónde está el coco? De allá de la playa, las tortugas la traen Aquí estamos familia, amigos Compartan, compartan el video Para que los paisanos Etiqueta a tu amigo que es de Nayarit Este video Pégaselo a su face Para que Este camión va lleno de puras piñas Mira allá Lleva posiblemente bastante piña ahí Cargado Así es, así es familia, amigos Aquí estamos ¿Qué le dices a los paisanos, bareños? Cuéntame, Carlos La verdad que sigan apoyando a esta página De Chiro A Informativo Porque es una página que le trae mucha información En el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero Y es una página muy espectrosa, sobre todo, ¿no? Como medio de comunicación Y que, bueno, pues que sigan colaborando Para que esta página siga en pie Como está manejándose Una página muy seguida por muchas familias Una página 100% familiar No es una página amarillista No es una página de colores rojos Es una página oficial Entonces, espero que te sigan apoyando El 100%, ¿no? Aparte, corazón tan grande Porque aquí en la comunidad de las varas Bueno, mucha gente Que ha recibido mucha ayuda Por parte de Chiro Y hay informativo Y yo a veces he ocupado Bueno, pues él le ha apoyado, ¿no? Ha participado en dar donaciones Para las familias Y que bueno Que bueno, con parte de él Porque eso deja de hablar Y hablan bien de la patria Así es, bareño Pues sí, gracias También a Felicito aquí A Es Su nombre es Jorge Adrián La noticia Arellano La noticia al momento, ¿verdad? Así tiene Mi nombre Mi nombre es Real Para que la gente se enfoque en el bareño Mi nombre es Real Es porque Adrián Ariano Aro Pero pues casi toda la gente De aquí del municipio Del estado de Nayarit Y gente que nos ve en Estados Unidos No conocen a Jorge Adrián Y ellos conocen más al bareño Pero la página que estamos manejando Ahorita nosotros Es Jorge Adrián La noticia al momento ¿Verdad? ¿Por qué la noticia al momento? Porque somos de los primeritos Que llegamos a Chisner Güendimitote Ajá Somos los primeros que llegamos Somos los primeritos Que le damos la información A la gente aquí en el estado Este, has hecho Has hecho bastante Aquí, este Aquí les presento a Jorge Adrián Él ha hecho muchísimo por las varas Y por las comunidades de aquí A vecinas Este, apoyando Si a veces hay personas enfermas Él los apoya Este, consigue los recursos Para poder apoyar a esas familias Que tanto lo necesitan Te felicito Te felicito Varaño También te felicito Has hecho muchísimo Por todo el municipio De Compotela Y de diferentes parques Quiero decirte Te voy a interrumpir Quiero decirte Que nos hemos preocupado mucho Por nuestras familias De nuestro municipio En los días de la pandemia Cuando recién estaba Pegando fuertísimo Hace un año Estoy hablando de todo eso Pagamos casas de rentas Apoyamos a gente Que no tiene para pagar su renta Porque el trabajo Les ayudamos Quiero decirte Que aquí en Sacuagua Los apoyamos Con tanques de gas Si Eso no me queda De mentir Los que venden el gas Pagamos recibos De luz Estuvieron pagando O sea Apoyamos muchísimo Comedores comunitarios Todos Estuvimos apoyando Muy bien a la gente Y todavía Sigue apoyando Con operaciones Sigan apoyando Económicamente O sea También a través del pueblo Porque el pueblo Es el que apoya También con el peso Dos pesos Y así se estuve a meter Este Con oxígeno También Tanque de oxígeno Ahora con la pandemia Con la segunda pandemia Que fue esta La tercera Este Apoyamos muchísimo Con caquen de oxígeno La verdad Estaba saturada Las varas Los pueblitos aledaños Estaba saturado De COVID Y bendito Dios No nos hemos infectado En ese momento Este Pero si hemos apoyado Mucha gente Que bueno Te felicito Y hay que seguir así A seguir apoyando A las personas necesitadas Este Hoy por ellos Y mañana No sabemos Por nosotros También Así es Este bareño Pues si Aquí estamos Este Por favor Ahí les pido Que sigan su página Lo sigan Para que vean Los Este Los servicios Que él brinda A las comunidades Ahí Búsquenlo En Facebook Es una página Una página Como la nuestra Ahí Este Lo pueden buscar Como Jorge Adrián La noticia Al momento Ahí Búscalo En Facebook Y Ahí ponle Ponle like A la página Y vas a Mirar Todo lo que Él Comparte Con ustedes Es un placer Para nosotros Saludarlos Desde aquí Desde La entrada De Sacualpa Nayarit Mejor conocido Como La colonia Buenavista Si no Pues así Nos la llevamos Yo creo que Va a tardar El muchacho Si Si A lo mejor No nos encuentra Pues también ¿No viene Ya en la moto Que ella? Ah si Oh Viene una moto O fue Traerlos A la tienda Pues aquí Estamos Familia Amigos Compartiendo Este video Con todos Ustedes Narce Ya se aventó Su Su Coco ¿Cuánto vale Un galón De esto? 100 130 Mañana ¿Me lo tiene Listo? ¿A qué hora? ¿A qué hora quiere Que venga? A la hora Si usted quiera A la hora De las nueve Ah de las nueve No se llevo Por ahí Todo el galón Lo vende ¿Cómo? 130 Pero tiene que estar En el refre Porque si no Se embabosea ¿Quieres? Se acceda ¿No? Si no El que hace agua De feta Le compro toda el agua Porque es la tira Y se la compra Ahí Ah ahorita Que me correcueras Voy a pasar con el tigre Para que me pase música De aquí De Nayarita Nayarita Para ir bailando No se paga Ahí está La agüita De coco Háganle todo ¿O si gusta Llevártelo De una vez Yo te presto No Porque ahí no lo tienes Ah no tienes Me voy a agarrar Los marquesitos Ok ¿Qué nomás Eso Del agua El agua Y los otros Los 60 Tiene Un po-potito Sorrían Sorrían A la cámara ¿Verdad? Aquí está bien Ya agarra Este el otro Este el vaso mío Bueno Nos vamos Voy a manejar Todo yo Yo verdad Esta madre es buena Para el dengue Y para el comida Ah sí Pues puro suero ¿Vale? ¿Eh? ¿Es buena para el dengue Y para el comida? Sí Sí Pues sí Comprobado Por eso Que crees que me gusta Mucho a mí El agua de coco Tante Son buenas Para las defensas Del cuerpo Te los recomiendo El agua de coco Natural Es muchísimo mejor Que cualquier suero Y está más rico Bueno No sé si sea muchísimo mejor Pero a mí me ha funcionado ¿Puede pisar el agua? Ah sí A ver Ponemos La bajan Ya No te voy a dar El pares Así Toma Esa me lo vaso a mí Y te voy a ir Entonces vamos a grabar Ahí en la entrada Ya Despedimos Te dice los saludos De María Medrano Yola Saluditos amigas De María Yola no Saludos Yola Yola Ros Saluditos Ahí Para allá Para arriba No me imaginaba Que eso era Que viejito ¿Viste? Ajá La perra no cierra bien La tapadera ¿No verdad? No A mí se me Se me Me brincó El pinche agua Acabas Dejando que yo Agua Con fe Hermaso No te confías La tapadera El chino Porque la vien La vien Para arriba Jamás Si La barra Ya abajo Ahí El letrero Mira Sacualpan Es un lugar ¿Qué les comenta Mareño A los seguidores De Parejen las vacas ¿Qué les comenta Este Poblito Sacualpan? Mira Es una comunidad Muy Organizada Muy organizada Porque Esta comunidad De aquí Hemos sacado Paquetes funerarios Hemos pagado De aquí Servicios De operaciones Hemos venido Para acá A pedir Un peso Dos pesos Quiero decirte Que la gente No se siente Corazón Para dar Para apoyar Para apoyar Exacto Lo da Y lo sigue Brindando Baja tu cámara Ahora Toma Ya Mira Una Pensamos Que eran Los chicos Malos Pero Parece Pero No es Pero 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 Hay un saludo Para toda La raza Hombre Para Todos Los Que Pues De alguna Manera Se la andan Pues También Rijando Si 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 Que le ganas Cuídense mucho Lo único que les puedo decir Mira aquí vamos entrando Bienvenidos a Zacualpa Bienvenidos a Zacualpa Nayarit Bienvenidos a Zacualpa Nayarit Sembrar Sembrar sandía Piña Frijol Y ahorita no es frijol No Piña Solamente Pura piña Bueno Narce Despídete Bueno amigo Nos despedimos Desde el bonito Pueblito De Zacualpa De Zacualpa De Zacualpa Nayarit México Gracias Un placer Para nosotros Poder Mostrarles un poco De aquí De lo que es Nayarit Pues Sigan compartiendo El video Y apoyen Al amigo Vareño ¿Cómo se llama? Jorge Adrián La noticia Al momento Ahí buscan Inmediatamente En la página De él Y denle like O denle seguir Por favor Gracias Que tengan bonito día Chao